Y aunque estés en el cielo, nunca te olvidaremos, madrecita querida, primitiva, ticona de Cárdenas. Nunca podré olvidarte, nunca podré, mamita primitiva, tú fuiste mi lucero, fuiste mi estrella, fuiste mi guía. Tú velabas mis sueños, tú me alegrabas con tus caricias, mi madre era muy linda, era mi bendición. El cielo es testigo, como lloré con tu partida, Dios te llevó muy lejos a un largo viaje sin regreso. Hoy atraveso inerte la desaniebla de esta agonía, quisiera estar contigo, pero no puede ser. Tú sabes que te amaba, con un dos sentimientos, nunca podré olvidarte, lo juro ante la cruz. Tú me has dejado hueñas, muy lindas en el alma, y pase lo que pase, mamita, nunca te olvidaré. Y pase lo que pase, mamita, nunca te olvidaré. La pena me atormenta, ella no me consume, este dolor que siento, nunca terminará. Y cuando miro al cielo, parece que me mira, ¿por qué te la llevaste? Dímelo Dios, dímelo Dios, dímelo Dios, ¿por qué te la llevaste? Dímelo Dios, dímelo Dios. Recordaré tu mirada, como día de luz, recordaré tu sonrisa, como bella flor, y sentiré tus caricias, cuando algún día me sienta sola, muy sola. Brenda Ayala, te canta con sentimiento. Tú sabes que te amaba, con un dos sentimiento, nunca podré olvidarte, lo juro ante la cruz. Tú me has dejado hueñas, muy lindas en el alma, y pase lo que pase, mamita, nunca te olvidaré. Y pase lo que pase, mamita, nunca te olvidaré. La pena me atormenta, el llanto me consume, este dolor que siento, nunca terminará. Y cuando miro al cielo, parece que me mira, ¿por qué te la llevaste? Dímelo Dios, dímelo Dios. ¿Por qué te la llevaste? Dímelo Dios, dímelo Dios. Dímelo Dios, dímelo Dios.